Ya viene el rey espagos, ya viene el rey espagos, caminito de Perén Olé, olé, olá, ya lloré, olá, ya se ve, ya se ve, ya se ve A nadir de fubetes, a nadir de fubetes, a nadir de fubetes, a nadir de fubetes Olé, olé, olá, ya se ve, ya se ve, ya se ve, ya se ve No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.